Con los juegos de pesca Buscando a Nemo, divertite con tus amigos y no dejes de jugar. Cada uno con su caña, muchos peces de colores pescará. El que más peces atrape, es el que ganará. ¡Qué divertido! ¡No dejes de jugar! Con los tres modelos de Fishing Game Buscando a Nemo, no paras de pescar. Es The Detox.